Todos los autos modernos que van saliendo actualmente tienen Android Auto o Apple CarPlay Es casi casi ya un estándar en cualquier coche Están las excepciones como Tesla y Volvo, que ellos deciden hacer las cosas por aparte Pero la gran mayoría de marcas y agencias de autos tienen esto ya metido en cada coche Y ya te voy diciendo que ambos funcionan extremadamente bien La verdad es que son muy buenos los dos Pero ¿qué te parece si mejor vamos revisando punto por punto a ver cuál es la ventaja de uno o la desventaja de otro? Yo creo que podemos ver varias cositas interesantes Vamos a empezar primero con el Android Auto, que es el que yo utilizo porque mi teléfono personal es el Galaxy Z Flip Vamos a ver los apartados del diseño de cómo se compone En la parte de arriba tenemos la información de los datos o del Wi-Fi, de la batería, las notificaciones pendientes Aplicaciones recientes, que estas siempre se quedan por acá Esto me encanta, tenemos un acceso directo al asistente de Google para pedirle cualquier cosa Aquí tenemos el mapa de este lado, que se controla de forma pues como con el dedo, como con cualquier celular Esto también es muy importante Google Maps está ya muy completo en el Android Auto Te dejo aquí un video para que lo compares con el Waze También tenemos acceso a la música de Spotify con una ventanita aquí a la música reciente, a nuestras búsquedas y todo este rollo Pero también podríamos, por ejemplo, si regresamos por acá, le picamos aquí y se invierten las pantallas De tal forma que tenemos aquí una vista más completa de Spotify El Spotify que tiene Android Auto también es muy completo La verdad, sí siento que es un poquito más completo que el del Apple CarPlay Más que nada por la interfaz, por el diseño, siento que es un poquito más fácil encontrar tus cosas Pero por este lado vamos a ir a las aplicaciones que tenemos por acá Algo súper importante es que tenemos el acceso directo a la plataforma de BYD Es decir, a toda la interfaz que tiene el auto sin necesidad del Apple CarPlay Aquí tenemos ya un acceso directo al Android Auto Pero aquí en las aplicaciones tenemos esta función directamente acá arriba, lo cual me encanta Tenemos también el calendario para todas las cosas que tenemos guardados en el calendario de Google Tenemos también la posibilidad en el teléfono de agregar contactos Para poder hacer llamadas rápidas directamente desde acá Podemos pedírselo al asistente, pero podemos hacerlo también por acá de forma muy rápida El clima, las configuraciones y estas aplicaciones que ves por acá También podemos modificarlo y cuando le picamos nos va a mandar al celular Que ahorita te enseño todo lo que podemos hacer en el celular con el Android Auto Vamos a darle a la configuración para enseñarte un par de cositas Primero las notificaciones, que cuando nos llega una notificación nos aparece en la parte superior Y pues nos va a mostrar el mensaje o podemos ocultar el mensaje Para que no sea pues de interés del copiloto, ¿verdad? También aquí mostramos la primera línea de la conversación Y también reproduce la campanilla de notificación Aquí también tenemos la opción como es inalámbrico el Android Auto de iniciarlo automáticamente También tenemos aquí la opción de iniciar la música automáticamente en cuanto se conecta Si no queremos esto también tenemos la posibilidad de apagarlo Respecto a la pantalla podríamos cambiar el fondo de pantalla Que pues vaya, tenemos la posibilidad, yo tengo ahí uno de fibra de carbono Pero la neta es que los fondos están medio gachos Eh bueno, ese todavía está ahí más o menos, creo que ese podría funcionar Pero lo raro es que solo funciona aquí Solo en esta parte funciona el fondo de pantalla Y no lo tenemos como en el resto del sistema Tenemos el modo diurno o el modo nocturno para mapas A mí me encanta el modo nocturno Lo puedo poner de forma automática y ya va a cambiar ahí Pero a mí me encanta tenerlo siempre en modo nocturno También podemos cambiar el asiento del conductor Es decir, que identifique que está del lado derecho Por ejemplo, aquí ya está como cambiaría De este lado teniendo todas las configuraciones Vaya, es un dato que no sé si es necesario Pero pues puedes hacerlo Sobre todo podría funcionar para tener el acceso más fácil para el copiloto Que es quien debería estar tocando la pantalla Mientras tú vas manejando También tenemos la opción de cambiar el diseño Con el contenido multimedia más cerca del conductor Es decir, que lo que va a hacer es invertir los lugares Está el mapa y está el Spotify Pues el Spotify siempre va a estar cerca del conductor Y el mapa un poquito más alejado Pero pues yo la verdad esta opción no la consideraría Algo súper importante también es que no importa Qué estemos haciendo con la pantalla El mapa siempre va a estar activo Es decir, si nosotros nos vamos por ejemplo a Spotify El mapa siempre va a estar activo Si nosotros nos vamos por ejemplo acá A las configuraciones o primero a las aplicaciones El mapa se queda aquí Si nos vamos ya a las configuraciones El mapa permanece ahí Vaya, siempre donde nos estemos moviendo Si nos fuéramos tal vez al teléfono El mapa siempre se queda ahí Entonces me encanta esa opción Pero ahora una vez que ya vimos las diferencias En el diseño acá en la pantalla Pues vamos a ver qué podemos hacer con el teléfono Aquí está la configuración del Android Auto Nos dice a qué dispositivo está conectado También nos da la opción de personalizar La forma en la que tenemos nuestras aplicaciones Por ejemplo, ahí podemos agregar un número telefónico El clima podemos desactivarlo O pudiéramos mover de posición Las aplicaciones a nuestro gusto También podemos reactivar algunas que yo ya desactivé Y pues nada, tenemos acceso a esto Detección del Hey Google Que lo detecta de forma automática Ahí lo detectó Aquí también tenemos la opción del modo diurno O nocturno para los mapas Varias configuraciones que también están aquí en la pantallita Pero por ejemplo, aquí tenemos la opción De que el teléfono esté bloqueado Y aún así nosotros le permitamos conectarse Opciones para las notificaciones Vaya, la verdad es que esto nos ayuda a configurar Un poquito mejor lo que es nuestro Android Auto Que la verdad está muy completo Y antes yo pensaba que era mucho más feo Y mucho más tardado Y la nueva versión que tiene está bastante buena Aunque sí es importante decir que el funcionamiento También depende del equipo que tengas Es decir, la conectividad La fluidez de las aplicaciones Las notificaciones y todo esto Pues también depende del teléfono que tengas Bueno, le estoy realizando una llamada aquí al auto Para que pueda ver cómo aparece Me gusta que aparece ahí arriba En chiquito y no cubre toda la pantalla Pero ya veremos algo de que No me encanta que aparezca en la parte de arriba Pero así es como aparecen las llamadas Y así es como aparecen los mensajes Aquí nos da la opción de reproducirlo en voz alta Por ejemplo, ahí le picamos Hola, ¿Quieres responder? Sí ¿Cuál es el mensaje? Hola, ¿Cómo estás? Entendí Hola, ¿Cómo estás? ¿Quieres que lo envíe ya? Enviar Listo, ya se envió Ok Y ahí en cuestión de comandos de voz y notificación Pues ya lo respondimos Lo que sí no tenemos la opción de que aparezca la notificación Y lo lea automáticamente Como que siempre le tenemos que picar ahí en reproducir Y lo que tampoco me gusta Es que cuando una vez ya respondimos el mensaje Ahí se queda de este lado Lo podemos descartar fácilmente Pero pues debería quitarlo una vez que ya respondimos Y ahora vamos a ver el Apple y CarPlay Que tiene un diseño bastante interesante Lo que no me gusta son dos cosas Primero Esta es la pantalla principal que nos da Ya si queremos ver el mapa tenemos que irnos para acá Otra cosa que no me gusta es la aplicación de mapas de Apple Tampoco tenemos la reproducción automática por allá Y tampoco me gusta que cuando nos movemos El mapa desaparece Es decir que estas aplicaciones cubren toda la pantalla Y no tenemos la opción de que el mapa se quede ahí fijo También de este lado es muy parecido A lo que tenemos por allá Aquí sí nos dice la hora Que no la tenemos por allá Y no nos dice el número de notificaciones tampoco Y aquí nos aparece el botoncito igual Lo que no tenemos aquí tampoco es el botoncito para hablarle a Siri Que podemos decir Oye Siri ¿Ew? Y ahí nos responde Siri Ahí aparece Y así podemos hacer las cositas Pero no tenemos un botón para no necesariamente decir el comando Ahora aquí también tenemos la opción de irnos a BYD de forma súper rápida Bueno a la computadora del coche Y aquí nos regresamos Eso está bastante bien También es muy fluida la aplicación de CarPlay Tenemos la opción de utilizar los mapas de Apple Odio utilizar Google Maps Que de todas formas no está totalmente utilizado el Google Maps Y pues lo recomendable es utilizar las aplicaciones de origen Pero la verdad es que esta aplicación está muy incompleta Principalmente la movilidad No se puede mover con el dedo Forzosamente tienes que picarle aquí Y moverte así con las flechitas Esto se me hace súper impráctico La verdad odio esto de los mapas de Apple aquí en el coche Tenemos la opción de 3D Que solamente es inclinar un poquito la pantalla No sé si lo notaste Ve nada más Eso, todo esto es lo que podemos hacer Los destinos y ya Pero no tenemos opciones de audio No tenemos opciones de tipo de mapa Del tráfico que nos los quite Que nos los ponga Vaya, no me encanta esta aplicación de mapas Vámonos a los ajustes Para ver lo que podemos hacer Que ya nos damos cuenta que también es muy poco El enfoque al volante es una opción que me gusta mucho Porque con ese solo botoncito Ese solo interruptor Tú ya puedes desconectarte De todas las notificaciones Es decir, tú dices Voy a manejar No quiero que nadie me distraiga Rápidamente lo haces Sin necesidad de desactivar todo Como lo hicimos en el Android Auto Aquí tenemos una configuración también interesante Que es anunciar los mensajes Es prácticamente como en Android Auto Que le picamos al mensaje Y ya nos los dicta para saber lo que dice Y también Siri nos ayuda a responderlo Tenemos dos opciones Que podemos silenciar los mensajes nuevos O anunciar los mensajes nuevos No le hallo el sentido a esto Pero bueno, podemos hacerlo Si le picamos aquí en activar anuncios Nos manda esta notificacióncita por acá Y te quiero enseñar lo que hace esto Isa dijo Hola, ya llegó la pizza Vente a comer Si se dieron cuenta El coche anunció automáticamente el mensaje Llegó la notificación y sonó Eso me gusta bastante Sobre todo cuando vas solo Y necesitas que alguien te lea los mensajes Sin necesidad de que le piques a la pantalla Está bastante bien Ya aquí nos dirigimos Y aquí podríamos responderle si quisiéramos Algo que también me encanta Es que aparecen los mensajes por abajo Y siento que distraen un poquito menos Que si aparecen por arriba Como en Android Auto A mí sí me gusta un poquito más Que aparezcan por abajo Pero también al picarle al mensaje Nosotros podemos decirle que responda ¿Qué quieres decirle a Isa? Ya voy No te desesperes Tu mensaje dice lo siguiente Ya voy No te desesperes ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Enviarlo Y rápidamente Acá mando el mensaje Ya voy No te desesperes Está bastante bueno Esto Es un poquito más funcional Porque te los puede leer Eso me gusta muchísimo Pero Tampoco es tan distinto Aunque sí Hay que darle el mérito Y otra de las cosas Que no me encanta Es que aparezca así la llamada De forma tan gigantesca Tapándome la música Tapándome el mapa Vaya Ocupa toda la pantalla Solamente estos botones Puede ser funcional Para ser fácil de responder Pero no No me gusta esto Y tampoco me gusta Que cuando presionamos Cualquier aplicación Pues me saca del mapa También algo importantísimo Es que la aplicación de Spotify Sí es muy parecida Pero por alguna razón Siento que está más completa La de Android Auto Una de las cosas Con las que me doy cuenta Es que no podemos corregir Aquí la música No podemos avanzarle No podemos picarle Como más al principio Al final Se queda como ahí Entonces por esta parte Creo que no No me encanta Tenemos estas opciones Acá de la radio Del aleatorio Pero no tenemos El aleatorio inteligente Vaya La aplicación de Spotify Creo que no está tan completa Aquí en el Android Auto No sé cómo sea Con Apple Music Supongo que va a estar Hiper mega optimizado Pero esto es lo que yo uso Y no está al full Otra cosa interesante Que me gusta Es que aquí Estas aplicaciones de aquí Van cambiando Es decir Que si yo abro ajuste Es que si yo abro otro mapa Que si yo abro otra aplicación Esto va cambiando Y siempre me deja el mapa Aquí arriba Entonces me gusta Esta opción De que vaya cambiando Según el uso Que le estoy dando Al Apple CarPlay En el caso del Android Auto No cambia Se queda como siempre Los mismos Pero yo creo que Esto de que cambie Lo hace más optimizado Vamos a seguir navegando En los ajustes Tenemos la opción De aspecto Que yo te digo A mí me encanta Que esté en oscuro Siempre Mostrar los mapas En oscuro También lo podemos activar Por allá En el caso Del fondo de pantalla Aquí si tienen Fondos de pantalla Bastante Bastante Bonitos Yo por ejemplo Tengo este De acá Que la verdad Me gusta muchísimo Y una de las cosas Interesantes de esto Es que el fondo Si se queda En toda la interfaz Aquí en el mapa Y todo Ahí está el fondo De la pantalla Y en las aplicaciones También Y Android Auto Solamente se queda Ahí en las aplicaciones Entonces ahí Punto importante Porque la personalización Si tiene fondos Muy bonitos Y además Se queda En toda la interfaz Tenemos las opciones De Siri Para mostrar las sugerencias El envío automático Aquí lo podemos activar Para que nosotros Dictemos el mensaje Y no nos pregunte Si queremos enviarlo De tal forma Que pues respondemos Y lo manda enseguida Y tenemos aquí La ilustración Del álbum Aquí que tenemos En la canción Ahí está Que me gusta más Como lo hace Android Auto Que te muestra Como todo el álbum Por completo Pero podríamos Desactivarlo Si es que no nos gustan Estos tipos de pantallas Pero lo curioso Es que no se quita De esta parte Solamente se quita De la versión completa Solamente que le piquemos Aquí pues Ya desaparece La portada Lo cual está Un poquito extraño Pero bueno Apple sabe Cómo hace sus cosas Por ejemplo Ahí ya aparece Pero está Está chistoso Y como viste El diseño es muy parecido En ambos casos Lo que me gustan También son Estas opciones De acá El coche Reconoce que es Un coche eléctrico Y tenemos aquí Las indicaciones Para electrolineras Lo cual también Está bastante bien Como que estas opciones De mapa Añadidas También me gustan Bastante Le falta mejorar Mucho A la app de mapas Pero el diseño Y la interfaz Fluyen bastante bien También tienen Mucho que ver Con el dispositivo Que tengas Entonces pues nada Ahí están las diferencias Bueno Ahora tú ya lo viste Tú ya lo probaste Cuéntame Cuál de los dos Te gusta más Cuál de los dos Crees que está Más completo Tiene más funciones Cuál de los dos Les ves más utilidad Vaya Todo te lo dejo A ti en los comentarios Ahí podemos platicar Un ratito sobre esto Si tú utilizas Alguno de los dos Y me faltó alguna función Entiendo que hay algunas funciones Que de repente funcionan En algunos modelos de auto Y de repente no funcionan En algunos otros modelos Cualquier cosa Déjamelo en los comentarios Y así todos podemos Aprender de todo No olvides seguirme En todas las redes sociales Y también muchas gracias Por el like Por suscribirte Y por la campanita Mi nombre es Isa Luna No lo olvides Nos vemos La próxima ¡Gracias!